Hola banda, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. El peso mexicano mantiene los mismos niveles frente al dólar estadounidense a unas horas de que la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, anuncie su decisión respecto a las tasas de interés. Analistas de Monex explicaron en un informe consultado por Bloomberg Línea que el comportamiento del peso fue impulsado por el fortalecimiento del dólar y la fortaleza de la divisa nacional minimizó las pérdidas de este día. El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 17,04 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,05% frente a los 16,81 pesos de la sesión previa. En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso del 0,6%, por contra desde hace un año mantiene aún una bajada del 7,88%. En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, suma dos sesiones sucesivas en descenso. La volatilidad de los últimos siete días presenta un balance notoriamente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible en las últimas fechas. El peso mexicano se mantiene como la divisa de mercados emergentes que sostiene un mejor desempeño frente al billete verde. Amigos, aquí les traigo lo que dice la televisión alemana de esto. Televisión alemana hablando de la economía de México. La moneda mexicana sigue su racha fuerte frente al dólar, favorecido entre otros factores por un buen clima de inversión y por la política del Banco Central mexicano para contener la inflación. El peso mexicano logró bajar de las 18 unidades por dólar la semana pasada, una barrera psicológica que no lograba vencer desde 2018. Mientras la libra esterlina, el euro y los pesos de Colombia y Chile tocaron mínimos históricos durante 2022, la moneda mexicana concluyó el año como la segunda de las únicas cuatro monedas apreciadas frente al dólar estadounidense, junto al rublo ruso, el real brasileño y el sol peruano. Y las perspectivas se mantienen favorables. El peso se estará fortaleciendo. De hecho, en mi mes pasado, en febrero, fue la moneda que más se fortaleció en el mundo, comparada con todas las monedas de los mercados emergentes. La moneda mexicana se ha visto beneficiada por la combinación de varios factores que mantienen la confianza de los inversionistas. Por un lado, la debilidad del dólar frente a otras divisas, incluso con la Reserva Federal subiendo tasas. Pero también la fortaleza de la economía mexicana en los últimos meses ha contribuido al alza de su divisa nacional. Un pronóstico conservador considerando que la moneda nacional destrozó las previsiones del 2023, rompiendo el piso de los 17 pesos por unidad, lo que no se veía desde hace ocho años. Continuemos. El PIB de México registró un avance del 3% en 2022 gracias al buen desempeño de las exportaciones. La apreciación del peso se da, además, en un contexto favorable a nuevos flujos de financiación. La semana pasada, el gobierno de México anunció una inversión de 5.000 millones de dólares de la empresa de autos eléctricos Tesla para instalar una planta de montaje en Nuevo León, en el norte del país. La planta se perfila como la más grande del mundo. Ana Nieto, Nueva York, por supuesto, nos va a profundizar este asunto. Ana, cuéntanos un poco más en detalle qué hay detrás de la subida del peso mexicano con respecto al dólar. Bloomberg dice que es una de las monedas de mejor evolución en los mercados y que hay detrás de esto. Pues para empezar, y de más a menos, hay que decir que la mayor parte de los operadores están fijándose con mucho interés en los mercados emergentes de Latinoamérica, que con excepciones consideran que no tienen mucho riesgo y que están dando muy buenos resultados para sus inversiones, algo que beneficia sin duda ninguna la segunda economía de la región. Pero ya en concreto, dentro de México, las fuertes remesas, la subida de las tasas de referencia, que están al 11 por ciento desde principios de febrero, están dinamizando la moneda, porque el diferencial de tasas que hay con otros países, todo con Estados Unidos, están haciendo muy atractiva la inversión en pesos. El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de AS, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar. Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente, solo detrás del dólar estadounidense y el canadiense. Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP. Bueno banda, hasta aquí este video, por favor coméntanos y hasta pronto.